Estamos de la vuelta con las informaciones del deporte. Los trabajos de organización del máximo evento superior de ajedrez femenino 2023 marchan a buen ritmo. De acuerdo con los organizadores quienes anunciaron que el evento de ajedrez se estará celebrando del 24 de marzo al 2 de abril de este año en el Salón Pachón Matos Rivera de la Federación Dominicana de Ajedrez. Los detalles fueron ofrecidos por Pedro Domínguez Vito, presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, quien destacó el máximo evento superior femenino, cuenta con la participación de los mejores 32 ajedrecistas de todo el territorio nacional. El tradicional campeonato de ajedrez femenino se jugará bajo los reglamentos de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, a 8 rondas bajo el sistema suizo, con ritmo en tiempo de 90 minutos más 30 segundos de incremento para cada jugadora. El acto de ceremonia será el sábado 25 a las 10 de la mañana. Mientras que los 20 campeones Leones de Santo Domingo anunciaron que el dirigente campeón Julio Duque la continuará al frente del equipo para la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto 2023. La información fue ofrecida por el conjunto a través de un despacho de prensa. Duque la guió a la manada la temporada pasada a obtener su cuarto título en la historia de la LNV y segundo en forma consecutiva. En las tecnológicas en Washington, el consejero delegado de TikTok, Chelsea Chu, advirtió este jueves a los congresistas estadounidenses que imponer un veto a esa plataforma del país sería perjudiciar para la economía y la libertad de expresión. Es una aplicación en la que la gente puede ser creativa. Hay cerca de 5 millones de negocios estadounidenses, la mayoría pequeños, que la usan para buscar clientes e impulsar su crecimiento, dijo ante el Comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes, donde recordó que Estados Unidos ronda a los 150 millones de usuarios. En los espectáculos, el productor argentino Bizarraf lanzó en las plataformas digitales su nueva colaboración de la primera tras la enorme repercusión de su canción con Shakira junto al reggaetonero puertorriqueño Arcángel, quien canta acerca de su reputación a lo largo de los años y formó la discográfica Dale Play Records. El Arcángel Bizarraf Music Station, volumen 54, el rapero tira barra tras barra sobre el beat que, con elementos del trap, asciende hacia un cambio de ritmo que propone un sonido house que continuará instalando en más pistas de baile alrededor del mundo para millones de personas. El video de colaboración en el que, como es habitual en cada una de sus sesiones, Sale Bizarraf a los mandos de su computadora y teclados, invitado cantando en primer plano, se publicó en el canal de YouTube del argentino en la noche del miércoles, y en menos de 12 horas después ya cuenta con casi 8.5 millones de reproducciones. Por mí me pegué, matándolo como Shakira Piqué. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niño. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niño. Esto por el momento, Brita Félix se acompañó. Esto fue Terraza de Noticias. Gracias, como siempre, por su sintonía. Reiterarles que tienen disponibles las redes sociales y también el periódico BajoTecho.digital. Que pasen feliz resto de la noche. ¡Gracias!